Hola, buenos días a todas y a todos y voy a presentar los proyectos ganadores en la categoría de bibliotecas públicas, los ganadores de la categoría de hasta 10.000 habitantes. El proyecto ganador es el titulado Biblioteca en el medio rural y por el desarrollo local de la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes de Coaña, en Asturias. Buenos días, para nosotros es un honor y un orgullo, como bien decía la presentadora, el estar finalistas y ser ganadores de esta distinción por el esfuerzo y el trabajo y la humildad que tenemos en recursos. Gracias a las personas que hicieron posible y creyeron en nuestro proyecto para darnos esta distinción, pues como muy bien decía, cuando nos presentaban el proyecto, es un proyecto que lleva por título Biblioteca en el medio rural y por el desarrollo local, es un proyecto que tiene que dar un nuevo enfoque a nuestra forma de trabajar en nuestra biblioteca pública debido a la pandemia y hemos volcado muchísimos esfuerzos y muchísimos recursos que afortunadamente estamos en el buen camino porque estas distinciones hacen coger aliento y de alguna manera decirnos que las cosas se están haciendo bien. Es un proyecto que tiene connotaciones muy importantes para la sociedad de hoy en día, como la Agenda 2030, como la defensa y la sensibilización y la prevención en violencia de género. Se protagoniza también a las mujeres. Sin más, voy a ceder la palabra a Ana María Méndez Infanzón, que es la bibliotecaria titular y la que lidera este plan de trabajo en nuestra Biblioteca Gonzalo Ángeles. Gracias, Rosada. Si hay algo fácil, trabajando en el medio rural es la cercanía y la proximidad entre políticos y técnicos porque aparte de esa escala somos vecinos, que es lo principal y eso facilita y agiliza mucho la labor. Y felicitar a toda la población y a todos los agentes socioeducativos con los que la biblioteca se da la mano porque sin ello sería imposible llevar a cabo esta labor. Muchas gracias. Biblioteca Rural y por el desarrollo local es un plan de trabajo anual que tiene su cuna en el municipio asturiano de Cuaña, en la Biblioteca Municipal Gonzalo Ángeles, ubicada en el bello pueblo de Hortiguera. El plan guarda estrecha consonancia con el medio, un contexto rural donde la dispersión y el envejecimiento poblacional, al igual que otras variantes históricas y socioeducativas, obligan a adoptar una metodología e intervención específicas en materia de fomento de la lectura o en la búsqueda de la máxima eficiencia del servicio de biblioteca pública. Biblioteca Rural y por el desarrollo local es un instrumento de trabajo dirigido a fomentar la lectura, a democratizar el acceso a la cultura, a fomentar la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, a prevenir situaciones de exclusión social asociadas al desigual acceso a la información y al conocimiento, a buscar el desarrollo desplegando todo el potencial del servicio bibliotecario en relación con otros agentes socioeducativos del territorio. La biblioteca se ha convertido en el eje neurálgico de la vida municipal y desde ella la población se ha convertido en protagonista indispensable del desarrollo cultural y local. Biblioteca eres tú, abuelos y abuelas de cuento, restauradores de justicia, son testigos de que el fomento de la lectura necesita de la colaboración ciudadana, de la convivencia armónica y comprometida en este espacio tan mágico que es la biblioteca. Biblioteca en el medio rural y con el desarrollo local ha dado la oportunidad de crear redes de trabajo socioeducativo, de nacer leyendo, de crecer abrazando el cuento, de formarnos en familia, de convivir en un mundo de letras, de luchar porque se le han morado, de hacerte sentir el máximo protagonista de tu biblioteca, de que tú también abraces el éxito, de sentir que desde aquí se puede llegar muy lejos y que todo y mucho más lo podemos conseguir juntos. Gracias.